A pesar de que prácticamente todos los colombianos tienen un celular, muy pocos tienen los cuidados más sencillos para que dure más y falle menos. Los expertos recomiendan recargarlo cuando la batería se acerca al 20% y mantenerlo conectado solo hasta cuando llega al 100%. Usar el cargador original, ya que cada cargador tiene un amperaje diferente y aunque tal vez descargue la batería le va provocando daños progresivos. De vez en cuando apagarlo y volverlo a encender para que muchos procesos que quedaron en segundo plano se cierren. Protegerlo no solo de golpes y rayones, sino de temperaturas extremas que pueden afectar el funcionamiento óptimo del móvil. Descargar un antivirus que bloquee los software maliciosos y elimine archivos innecesarios que copan la memoria. Y limpiarlo frecuentemente, ya que los celulares acogen millones de bacterias. No es necesario químicos ni agua, solo un paño de microfibra. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.